Y vamos a hablar de lo que se viene, lo que trae el próximo mes de septiembre que inicia el viernes y será el Mundial de Rugby. Para hablar de esto está Juani Rodríguez, que no solamente es nuestro especialista en Rugby, sino también va a ser nuestro envío especialista en Francia. ¿Cómo estás, Juani? ¿Cómo va, Gustavo? Buen día, ¿todo bien? Bueno, a poco de viajar, ¿cuándo vas? Sí, el martes de la semana que viene, así que ya los ultimando detalles y bueno, fundamentalmente también en estos últimos fines de semana, viendo dentro de lo que los horarios nos permiten, mucho rugby internacional, porque vas viendo los equipos que se preparan, equipos que potencialmente, o no, que potencialmente, que van a ser rivales de los Pumas o que pasando de ronda potencialmente podrían ser rivales de los Pumas. Y bueno, ahí sin duda lo que llama la atención es el rendimiento que está teniendo, el rendimiento bajo que está teniendo Inglaterra, que es el primer rival de Argentina. Obviamente no por ello hay que confiarse. Pero bueno, es un detalle a tener en cuenta. Y los Pumas que tuvieron una despedida pre-competencia, pre-mundial ante España, un partido que a ver del resultado habla por sí solo, 62 a 3 ganaron los Pumas, dominio prácticamente absoluto durante todo el encuentro, que sirvió para darle minutos a algunos jugadores que seguramente van a ser titulares y que no venían jugando por distintos motivos. Por ejemplo, el caso de Marcos Kremer, que no pudo jugar en Rugby Championship porque venía a acarrear una suspensión de su competencia en el Top 14. Por citar alguno, insisto, como ejemplo, lo mismo que Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez, la pareja de medios que actúa en este fin de semana, que no viene siendo la titular. Bueno, simplemente para dar algunos nombres. Pero sin duda, y como dice ahí el Graf, la nota triste, amarga, y aparte que dificulta el armado del plantel, fue la lesión de Santiago Brondona. En el segundo tiempo ingresó este chico surgido en Champagnat, que está jugando en Europa. Y bueno, solos de esas lesiones, solas, se terminó confirmando el domingo a última hora de acá de nuestro país, que se sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo cual automáticamente quedó descartado del plantel mundialista. Insisto, ya era algo que salía de la cancha y se notaba, se notaba su desazón, el cuerpo se lo conoce cada uno. Entonces, bueno, y los deportistas que por ahí están acostumbrados un poco. El 9 de camiseta roja de España es Stanislav White, de Santa Fecinos, exjugador de Craig, como para tener un dato también de color en este sentido. Y ahora lo que resta es saber quién va a ser el reemplazante de Santiago Brondona, o quién es, porque por ahí se especula con que puede llegar a ser... A ver, ya se había lesionado una vuelta de Tachaparro en primera línea, fueron dos primeras líneas, pueden completar el plantel. Si no, Tomás Albornoz, que es un chico que juega de apertura, que fue como sparring, o sea, no estaba dentro de la lista de 33, y algunos dicen que podría llegar a quedarse. Lo cierto es que todavía eso no se confirmó, y bueno, se está esperando lo que ocurra, insisto, en función de quién va a ser el reemplazante de Santiago Brondona. Los Pumas todavía están en tierras portuguesas, en horas nada más van allá a partir para Francia, para instalarse en la ciudad de La Vol, a donde van a estar allí concentrados, y nosotros también vamos a estar allí cerquita. Y ya pegado nos metemos con lo que fue el inicio del torneo del interior. Tanto en el nivel superior era A, pero también se jugaron en lo que es el torneo del interior, ven las revalidas. Es decir, equipos que habían quedado de distintas regiones, que habían quedado ahí muy cerquita, pero que debían definir cómo es el caso de Crai, que jugó en su cancha ante los tordos de Mendoza, y que por suerte, Crai, o sea, por suerte para el litoral, pero digo, de buena manera, pudo terminar imponiéndose en lo que consideraron de antemano una final, porque era ganar y meterse en un torneo de jerarquía, como es el torneo del interior B, porque es muy exigente, ya la otra vez estábamos repasando algunos equipos que son durísimos. Entonces, no solo era ganar por meterse en el torneo del interior B, sino que estaba el evitar, y tal como ocurrió después de haber ganado, evitar las reclasificaciones de ARL. O sea, terminás jugando ahora en un nivel muy alto, para jugar, no digo que sea muy bajo el nivel de la reclasificación B, pero es otro nivel, sin duda, porque ahora Crai se va a enfrentar con equipos de una valía realmente importante, a nivel nacional, y lo hizo de buena manera, insisto, trabajando el partido, no es que empezó ganando, todo lo contrario, empezó perdiendo, pero después yo creo que fue muy bueno lo hecho por Crai en su cancha, así que la verdad que es una verdadera suerte con esto, con este triunfo de Crai, y Universitario Rosario, que también jugó una revalida en corriente, Sante Tarahui, que ganó el litoral, tiene ocho equipos en los torneos nacionales, cinco en el torneo del interior A, y tiene tres equipos en el torneo del interior B, en el torneo del interior B está, además de Crai y Unida Rosario, el equipo de Olresian, en el torneo del interior A, Santa Fe Rugby, que ya vamos, creo, vamos a ver los partidos, el partido de Santa Fe Rugby, que debutó aquí de local, ante Urucure, el subcampeón de Córdoba, perdió por la mínima diferencia, 27 a 26, no obstante, fue un partido por momentos bueno, del equipo de Sauceviejo, pero bueno, eso es justamente lo que ocurrió, y decía, jugó Estudiantes de Paraná, que ganó, jugó Duendes de Rosario, que es el campeón defensor del torneo del interior A, y perdió, Schoke ganó, por citar algunos ejemplos, Gimnasia Grima también jugó, bueno, la verdad que, insisto, el torneo del litoral, otra vez, como gran protagonista del torneo del interior A, va a tener su continuidad este sábado, después va a haber un parate, porque el sábado 9 de septiembre, es el día que debutan los Pumas, entonces hay ventanas, se juega el próximo sábado, así que bueno, hay mucha expectativa también, en esta competencia, que obvio, los equipos por ahí arrancan de menor a mayor, teniendo en cuenta que recién terminan, o hace un par de semanas, terminaron de jugar sus respectivos torneos regionales, entonces bueno, es lógico que esto ocurra, ahí como decíamos, tenemos algunas de las imágenes, del partido entre Santa Fe Rugby, y Urucure, Santa Fe Rugby que arrancó ganando, pero que incluso metió hasta más tries, que Urucure, pero bueno, el equipo cordobés, no, se hizo muy fuerte desde los forwards, la verdad que tiene unos forwards muy potentes, lo demostró incluso en la final de Córdoba, que perdió con Córdoba Athletic, pero que desde ese, en ese aspecto, desde el lado de los delanteros, los forwards, como fíjense, forzando acá un try penal, que iba a terminar convalidando el árbitro, la verdad que fue un, un equipo realmente muy duro, tal como queda demostrado, Santa Ferra que se hizo fuerte a partir de sus backs, fundamentalmente, como en este try que termina marcando de primera fase, Juan Cruz de Estrada, pero bueno, no le alcanzó, quedó ahí nomás, perdiendo por un punto, y decía, todos los equipos empiezan de menor a mayor, teniendo en cuenta el desgaste, y grande que ya tuvieron en el inicio de las, en sus competencias regionales, pero bueno, cada vez le van dando más importancia a su vez, a estas competencias, porque entienden que después esto te da clasificaciones nacionales, y bueno, poder enfrentarte a equipos de Buenos Aires y demás, así que bueno, vamos a ver qué suerte le corren, tanto de acá de la ciudad, Santa Ferragbe y Cray, pero bueno, fundamentalmente todos los equipos del litoral, del regional del litoral, que insisto, son ocho, y no es un dato menor, eso para tener en cuenta, teniendo, o teniendo en cuenta, que las otras competencias tienen menos representantes. Bueno, vamos a estar atentos a las novedades que haya, puntualmente con los Pumas, de aquí a lo que será el debut del 9. El 9 es el debut, el 9 de sábado, el 9 de septiembre es el debut, el viernes 8, ese partido inaugural, nada más y nada menos, que entre Francia y Nueva Zelanda, ya lo venimos diciendo, es una frase hecha, pero es una final anticipada, sin duda, con un Nueva Zelanda, que por ejemplo, viene de ser goleado ante Sudáfrica, un resultado histórico, y Francia, que viene muy sólido, el equipo local, muy sólido, capitaneado por su medio escravo, Antoine Dupont, que es una de las figuras que tiene hoy por hoy, el rugby a nivel internacional, que no ha sentido la baja, porque eso también ha sido, en las últimas semanas, varios equipos tuvieron bajas por lesiones, así como se le dio a los Pumas, varios equipos tuvieron bajas por lesiones, algunos por suspensiones, hay dos jugadores que iban a ser titular, por ejemplo, contra los Pumas, uno es el capitán de Inglaterra, me refiero a Owen Farrell, el otro es Bunipola, el otro de octavo, bueno, la verdad que cosas que se han dado, en las últimas semanas, que movieron un poco la dispera, los Pumas entre todo eso, con esta victoria ante España, subieron un puesto en el ranking, al día de hoy no influye en nada, es simplemente, por ejemplo, llegar al Mundial, como el mejor de su zona, más allá de que el cabeza de serie es Inglaterra, pero al día de hoy está arriba de Inglaterra, bueno, un detalle nomás, para tener en cuenta, como muchos otros detalles, que vamos a estar referenciando ahora, en los días que quedan acá, y obviamente cuando estemos allá en la cobertura.